¿Qué es la Fundación Conex? Bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer profundamente al jurado que me eligió y a la Fundación Conex por haberme otorgado este premio y darme esta hermosa oportunidad que por supuesto no se repite muy a menudo, una vez cada diez años, los premios que dan más satisfacción son los que más se hacen esperar. Y yo casi diría en términos científicos que el tiempo que tarda en otorgarse un premio es directamente proporcional a la satisfacción que produce. El premio este, en cierta medida, se refiere a la importancia que tiene la investigación básica en progresos en medicina y en biotecnología. Los anticuerpos monoclonales son un ejemplo magnífico de la importancia de la investigación básica y no son los primeros. Toda la biotecnología ha tenido su origen en la investigación básica. Una vez le preguntaron a Usai si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Usai contestó, señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica. Con lo cual quería recalcar la importancia que tiene la investigación básica en el desarrollo intelectual y, eventualmente, directamente en el desarrollo tecnológico. Y la ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Años de preparación del taller de cristalería y años en esperar ese individuo con ese toque único para hacer esa pieza única. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. De todas maneras, muchísimas gracias a todos y otra vez mil disculpas.